¡Suscríbete al canal! ...es que va a la van... ...va a top van... ...cuál es donde estaba recién... ...alguien se ve una, pero bueno... ...porque... ...nos vimos... ...nos metimos a la ciudad empresarial, ¿no? Sí... ...entonces... Ahí está Axel, a ver pasó... ...la están revisando... ...el avión de Axel Roast... ...pizarle, encuentren algo... ...no... ...Axel se va caminando ya... ...esta cámara grabará el audio, ¿no? ...a ver... ...Axel se ve... ...a ver, espérate... ...ahí va Axel... ...ahí está... ...ahí está... ...ahí está... ...ahí está... ...ahí está... ...ahí está... ...ahí está alejando el avión... ...el avión de Axel Roast... ...que se abandona este país...